Debo pagar estos diezmos. Entonces, cerramos trato. Bueno, me parece que sí. Ya. ¿Tú piensas hipestroma, chica? ¿Tú estás loca? Sin saber si esa broma es una trampa que te puso la policía, si eso es una emboscada. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me quede aquí echándome fresco o qué? No, chica, no. A mí me da miedo porque resulta que cada vez que tú vas a una de esas citas misteriosas, arde Troya, mi hijita. Bueno, será mi destino, pero tengo que enfrentarlo. Eso es. Gracias. Muchas gracias. ¿Y la entrega? Ah, bueno, esto es mañana temprano. Le vamos a hacer la entrega. Bien. Mientras tanto, tenemos también un obsequio. Gracias. Que si el doctor tiene la amabilidad de acompañarme hasta donde está mi carro, yo se lo puedo entregar inmediatamente. Ay, sí, papi, anda, baja mi vida, ¿sí? Pero ahorita, mi amor. Sí, mi amor, sí, anda. Ah, anda, sí, va. Baja, mi amor. Ay, ¿cómo están las cosas, mi amor? De medio groso últimamente. Bueno, mi amor, sí, yo sé cómo están las cosas, mi amor. Es que mi marido siempre anda armado, ¿sabe? Sí. Porque, claro, usted sabe, en el país hay tanta violencia en este país, pues imagínese. Sí, yo contento. Bueno, señora, este, es un placer. Bueno, gracias. La conocida, doctor, si es tan amable, me acompaña, con permiso. Vaya, mi vida, vaya. Sí, mi amor. Vaya. Vendorita, ¿sí? Sí, mi amor. Ok. Adiós. Por allá. Ok. Adelante, señorita. ¿Está entrado el restaurante? Ah, no. No, no. Es que lo que pasa es que la persona que yo estoy esperando, no la veo por ahí de ustedes. Yo vengo más tarde. Hasta luego. Ay, loca. ¿Qué pasó? ¿Viste a alguien ahí adentro conocido o algo? Chica, no. Bueno, hay unos hombres en la barra, pero... Policía, por lo menos, no vi. Bueno. Se irá a entrar y esperar a ver, ¿no? Bueno, vamos. ¿Puedes ver? Vamos, sí. Ahora sí, señorita. Sí. Agárranos una misita. Eh, no, chica. Siéntanos en la barra, más bien. Sí. Sí. Buenas, ¿qué deseas tomar? Eh, un juguito de naranja para mí. Lo mismo para mí, por favor. Muy bien, con permiso. Gracias. Ay, no sé, chica. A mí todo esto me da como mucho miedo. Esa persona que tiene esas cartas y esas copias. Ella no te sitúa aquí para darte ningún premio, mi hija. Yo sé. Pero tenía que venir. ¿Qué iba a hacer? Yo le creo que esa persona quiere, no sé, distorsionarme, quitarme plata. Bueno, de todas maneras estás fregada, mija. Esa persona, sea quien sea, sabe en el brete que tú estás metida. Eso es lo que a mí me angustia. No, no me angustia de eso. A mí me angustia es que ese... Ese perveleo caiga en manos de Natalio Vega. Ah, pero tengo una colección de armas tuyas. Mira, esto es por haberme quitado a la negra. Párate, párate, párate. Párate, que no terminamos. No terminamos, párate, párate. Y esto es por la que tiro, ¿oíste? Ahora. Ahora te voy a matar, doctorcito. Ahora te voy a matar, ¿oíste? Bueno. Bueno. Elisa Gil. Uno se me ocurrió antes. ¿Quién es esa, mija? Ah, caramba. Pero si viniste con guardaespaldas y todo. ¿Qué? ¿Tanto me temes? Ahora tengo que ocupar una tienda legal. Tanto. ¿Tenés que iba a estar? No, no, general. No sé si... Deporte, pues, de prestancia. ¿Aquí? Mira. Aquí es, Rosaura, mira. Claro. Sí, esto es lo que yo necesito. ¿Tú no ves que, aunque estamos pelando, la orden es lucir como que estamos vendiendo cuadros como monte. Esto es lo que yo necesito, vale. Mira, mira, la orden, ¿sí, en qué le puedo servir? Mire, caballero, yo necesito un traje así, ¿no? Un poncho, es algo muy elegante. Pero, ¿por el orden de qué está? ¿Cuánto cuesta la cosa? Mira, ese saco, ese saco está en buen precio, está rebajado, ¿no? Y es lana pura. Mire, rebajado y todo, nosotros lo que queremos saber es cuánto es el golpe, señor. Mira, eso está por alrededor de 7.000 bolívares. Ajá, búsqueme uno, que si me queda bien yo se lo compro. Y me busco una camisita de algodón blanca, que también para que haga huevo. Cómo, no, adelante, pájase, adelante. Sí, sí, gracias, gracias. Mira, Jacobo, a mí me parece que tú te estás pasando, chico. Vamos a estar muy bien vestido, pero pasando hambre también. Ah, pues, ¿qué pasa, Rosaura? Tú no ves que esto es una inversión, que después le vamos a sacar provecho. Es que tú no has entendido, en ese bonche va a estar la élite de la plástica de este país, Rosaura. Imagínate nosotros, recodiándonos con Jacobo, con Alirio, con Loyola. Claro, y en ese bonche van a estar los críticos que escriben sobre los pintores y los ponen a valer, mija. Y los que andan de cuello blanco son los... Venga, papá, venga acá, párate, 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 párate. Yo soy un asesino, ¿qué te crees tú, que yo soy un asesino? ¿Tú crees que yo soy un asesino? Venga, párate aquí, ok. Esto es por Yuleis, ¿oíste? Por haberla sacado de la clínica. No, párate, 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 párate. Te estás viviendo a la vieja esa, ¿no? No, 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 no importa, no importa. Pero estaba por el patronato de anciano. Todo se fue, todo se fue. Vente, vente, vente. Vente. Ok. Y te voy a decir una cosa, bichito. A la catira no le pones una mano encima nunca más, ¿oíste? Porque te voy a matar. No la vea. No la recuerde. No la llame. No la toque. ¿Oíste? Y ya te está regalándome hierro, ¿oíste? No, 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 no. Yo creo que tú te estás haciendo muchas ilusiones con esa fiesta, mi amor. Qué ilusión nada, Rosaurita. Tú no ves que yo soy un tronco de pintor, que yo he trabajado mucho y que esta es la oportunidad de mí. Además, ahí uno, lo que me está haciendo falta es roce. Pero roce con gente, ¿verdad? Porque entre rancho y rancho, mi amor, no voy a conseguir ningún comprador. No. Aquí tienes. Ajá. Mire, eso mismo es lo que yo estoy necesitando. Vamos a probarlos aquí rapidito. Vamos a ver. Ay, aquí estoy. Este mismo es. Empáquemelo. Y la camisa también me la llevo. Vámonos. Sí, 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 sí. Mira, Jacobo. Oye, me saca la facturita y todo. Vamos, apúranos que va a llegar tarde el comando de campaña, mi amor. Ya va, mi amor. Mi amor, es bello para esa fiesta. ¿Qué pasó, Jacobo? ¿De qué? ¿Nos quedamos en real? ¿Qué? ¿Qué? Entonces hay varios hombres de la etiqueta. Y eso es lo grave. Este es un país en el que nadie cree en la justicia. ¿Y? Es posible que en principio se haya tratado de un solo asesino. Bueno, entonces vámonos de acá, que no hay nada interesante que ver. ¿Me decía usted, doctora? Pues que en vista de que los cuerpos del orden no castigan a los irrecuperables, es muy probable que se haya formado una conducta de seguidores. Claro, claro. Y cualquiera se cree el hombre de la etiqueta, entonces. En efecto. Ay, por cierto, comisario. ¿Qué era lo que tenía que contarnos? ¿De qué quería hablarme cuando nos interrumpieron eso? ¿De qué pudiera ser? De esto, precisamente. Este es un país donde casi no existen reglas. Sabe, usted tenía mucha razón, doctora. Aquí cualquiera viene, toma lo que le da la gana, se va del país. Mira, maestrica, el guardaespaldas no era necesario. Yo no te voy a morder, mija. ¿Quién es esta chiflada, chica? Déjame decirte que la bronca que tú tienes con ella, la tienes conmigo, ¿ok? Mira, mija, o tú me cancelas el cancerbero ya. Oye, me voy a tener que poner drástica, kindergarten. ¿Cómo fue que me dijiste, chica? Mira, tú sabes cómo es la cosa. La culebra que te ganes con mi amiga, la tienes conmigo. ¿Qué es la bronca que tú te traes con ella, chica? Ya va, ya va, un momentico. Eloína, por favor, déjame a solas con ella. ¿Qué? ¿Sola con esta cuaima? Está la loca, minita. Déjame sola con ella, Eloína. Yo sé lo que hago, tranquila, no hay rollo. Bueno. Ok, yo te voy a dejar sola. Pero cualquier cosa, tú me llamas. Porque yo estoy aquí, ¿ok? Tranquila, sí. Ay, Dios mío. Entonces, debí suponer que era obra tuya esto. Te confieso que no lo pensé y ahora me parece todo tan obvio. ¿Obvio? Obvio es el tremendo rollo en el que estás metido. Estás como quien dicen en franca desventaja detrás del pitcher. Y todo por no haberme hecho caso cuando te dije que te apartarás de mí, Álvaro. Esa es una factura vencida, por Dios, Elisa. Yo tengo tiempo, tiempo, que no sé nada de Álvaro, Álvaro. Pero resulta que yo todas mis ofrentas las cobro tarde o temprano. Todas mis facturas las cobro y esta vez te tocó a ti, mi hija. ¿Tú sabes lo que hice con el dossier que te mandé para tu casa? Se lo entregué personalmente a Natalio Vega. Claro, él no me creyó. Bueno, él me creyó porque es que él antes no me creía nada de lo que yo le decía. Resulta que él está muy persuadido de que el que mató a su hijo Héctor fue la tal Eurídice. Es más, chica, yo estoy creyendo que tú tienes algo que ver con la muerte de Magdalena. ¿Qué va? Si hay otro que me está haciendo el trabajo, yo no voy a salir de tonto a entregarme. Dígame eso. Ahora resulta que tengo un avance. El único problema es Adela. Habrá hablado. ¿Cómo está, comisario? Epa, Roira. ¿Ya supo lo del otro fiambre? Sí, sí, ya lo supe. Yo mismo fui a levantarlo. Eso me dijeron, Colmenares y tú. Eso está rarísimo, comisario. El mismo modus y fue otro hierro. Sí, mira, ¿y cómo están manejando eso? Que hay más de uno o hay un original y unas copias. Eso es elemental, mi querido Roira. Pero, ¿a quién entrenó, comisario? El comisionado dice que ya lo tiene pensado. ¿A quién? ¿A lo original o a la copia? Comisario, venga conmigo, que es urgente. ¿Ah, sí? ¿Hay una cucaracha allá adentro? No, no hay ninguna cucaracha. Es el comisionado que lo acaba de llamar y quiere verlo inmediatamente. Listo. Esa fada es la que soltó la lengua. Pobrecita. Mucho aguantó la pobre. Bueno, Natalio. Ahora sí estás frito. Como que te prensaron. Ajá, pasen. Póngamelo en ese rincón. Perfecto. A ver, vamos a ver esa fría. Ábreme esa cadita ahí, pa' ver. ¡Ay, pero esto es una maravilla! ¡Bien chillona, ajá! Esto es una maravilla. Bien exuberantes, bien tropicales. Nada que ver con los amarillos y rojos típicos de campaña. Esto está precioso. Vaya, hasta que por fin llegamos. Señora Lucha, disculpe. Mire, es que tuve un pequeño problemita, pero no volverá a ocurrir. Está bien, está bien. Pruébatela para ver cómo te queda. Sí, que son muy bonitas. Muy originales también, ¿verdad? De ahora en adelante, todos en esta oficina con Chepe en el pecho. Uy. Eso está precioso. ¿Y a ti te conozco? Sí. Llevo unos días trabajando de recepcionista aquí. No, 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 pero no es de aquí. Ah, ya me acordé. Tú fuiste la que no quiso trabajar en desarrollo personal. Claro que tu amiga sí se quedó y parece que le está yendo muy bien. Sí, señora. Y a ti sí te gusta este trabajo, ¿no? Aunque ganes mucho menos que tu amiguita. Por lo menos no es de prostitución. Ay, muchacha, la vida está muy dura. Pero ya yo no me acuerdo de eso tú tampoco, ¿verdad? Así es. No me acuerdo. Dime una cosa. Esa señora morena, buena moza, que estaba conversando contigo, ¿quién es? Ella es Eloína Rangel, mi mamá. Ella vino para que yo la viera... No, está bien, está bien, está bien. Esto tampoco es un campo de concentración, caray. Ay, mira, ella es así como, como muy exuberante, ¿verdad? Con ese color de piel tan brillante y esos ojos verdes contrastantes. Debe llamar mucho la atención, ¿verdad? Sí, así es. La gente la mira mucho. Bueno, no es por nada, no es porque sea mi mamá, pero ella es muy bonita. Dile que yo quiero verla mañana mismo bien temprano aquí en la oficina. De hecho, no te imaginas el error que estás cometiendo, Elisa. ¿Error? El error lo cometiste tú al creer que yo soy gafa. El error lo cometiste tú al creer que podías envolverme como envolviste a Álvaro. Que tenías que hacerme esto, ¿vale? ¿Por qué me quieres hacer daño? Porque te metiste conmigo. Porque te metiste con mis designios, con mi destino. Y mi destino está en casarme con Álvaro Infante. Y mientras tú estés de realenga por la vida, yo no estoy tranquila. ¿Pero por qué tenía que llegar donde Natalio, vale? ¿Por qué tenía que irte al extremo? ¿Por qué me haces este daño? ¿Yo qué te he hecho a ti, chica? Ya lo hice. Y ahora la del problema eres tú, no yo. Así que ya tú sabes lo que soy capaz, ¿verdad? Desaparece, mija. Que te tragué la tierra, que te llevé el mismísimo demonio. Pero desaparece. Y más te vale que lo hagas rapidito, porque ya Natalio Vega te debe estar pisando los talones. ¿Qué fue, chica? ¿Qué te dijo la fulana esa? ¿Qué pasa, vale? ¿Por qué tú estás así, tan pálida? Se acabó todo, negra. Adelante. ¿Me llamó, comisado? Pasa adelante, Natalio. Siéntate ahí. Como que la cosa es grave, ¿no? Más o menos. ¿La conoces? Yo soy un abstencionista. Y la última vez que yo voté fue en el año 1973. Y eso, esa cara de fiesta, mi amor. Bueno, mi reina, porque tengo razones para estar feliz, porque la vida por fin me está sonriendo. Ay, ¿y vendiste muchas enciclopedias? Algo mejor que eso. Escucha esta letra que te voy a dar. Esto que tú estás viendo aquí va a ser el próximo galán de la televisión venezolana. ¿Cómo te quedó en los huelos? Ay, yo no entiendo. Explícame, por favor, Eudomar. Escucha lo que te voy a decir. Yo fui contratado para hacer la campaña publicitaria de nada más y nada menos que de Don Chepe Orellana en su campaña electoral. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué te pasó? Tú vas a salir en la televisión. Así como lo estoy yendo, mi Catira. Escúchete, parli. Escúchete, parli, porque lo que te va a dar es letra fina y pura. Yo soy un abstencionista. La última vez que yo voté fue en el año 1973. Desde entonces, yo, cuando hay elecciones, yo me compro una caja de cerveza bien fría, monto tremenda charanga en el barrio y una parrillada. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ah? No me digas que eso es lo que tú vas a decir. Pero claro, claro, pero si... Mira, ¿cómo no te lo vas a decir? Claro que te lo digo, mi reina. Y es en serio, tan en serio como cuando te digo que te quiero burda, que me gustas demasiado. Ay, mentira, Udomar. Tú me estás tomando el pelo. Tú no estás hablando en serio. Pero claro que estoy en... ¿Pero cómo no estás hablando en serio, mi negra? Pero créeme que te estoy diciendo la verdad. Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Vos estás viendo aquí? Oye, esto es pureza, esto es galanura, esto es ricura. ¿O no? Bueno, mi vida, mira, yo no sé si eso será bueno o será malo, pero me encanta. Porque te veo feliz, así, todo reconciliado con la vida. Y me sobran razones, mi Catira. Y cuando te digo que me sobran, es que me sobran. Porque aparte de la chamba que consigue en televisión, bueno, me pagaron una deuda que me tenían pendiente por ahí. ¿Una deuda? Sí, señora. Y es con el raspico y ese peso minimosca de tu marido. Porque por casualidad de la vida me lo encontré y le he dado una zaparapanda de golpe que pa' que te cuento, porque es que yo no como coba. Doctor Valerio, ¿qué le pasó? Nada, chica, quédate tranquila. Lo que pasa es que Lampa en este país le ha dado por atracar a la gente decente y trabajadora como uno. ¿Lo atracaron? ¿Cómo va a ser? Sí, mija, me atracaron. ¿Qué comes tú que adivina? Lo que pasa es que me defendí, bueno, y por eso es que estoy así. Ay, niño, déjeme decirle que le salió barato, doctor. Porque, mire, de casualidad está vivo. Gracias a Dios, ¿oyó? Sí, y espero estar vivo por mucho tiempo, ¿oíste? Doctor, doctor. Hace siete. Doctor, ¿y cómo fue eso? Pero bueno, mija, ¿cómo va a ser? Como son todos los atracos. Chica, te asaltan, te quitan los reales. Eso es todo, me atracaron. Ay, así mismo le pasó a mi primo la semana pasada, mire. Es que ya no se puede andar por las calles. No hay seguridad en ningún lado. Sí, dímelo a mí. ¿Y usted no se va a hacer ver? No, mi amor, no. Lo que pasa es que yo vine, ve, porque, conchale, ya te estaba extrañando mucho, ¿eh? Claro que sí, chica. Dame el favor y baja ya a emergencia y que subo un traumatólogo y el radiólogo también, chica. Apúrate que quiero hacerme una radiografía que me duele mucho por aquí. Sí, capaz. Y esos malandros no me han logrado, doctor. Dígame si lo que tienes es un beso roto. No seas pavosa, chica, y anda a hacer lo que te dije, ¿vale? Sí, doctor, enseguida. Mira. Ah, dígame. Cuando subas no quiero llamada, no quiero saber nada de nadie. Sí, doctor, está bien. Con su permiso. Ese negro matón me las va a pagar. Gota a gota me va a pagar todo lo que me hizo. Si a mí me duele, a ti te va a doler mucho más, maldito negro. Y los que andan de cuello blanco son los peores. Te presento a la Esfinge. ¿La Esfinge? Sí. Podría ser una autista porque permanece ensimismada y no habla. La estatua de arcilla esta que ves aquí resulta que fue detenida en el momento en que se aprestaba a incendiar un vehículo sin ser encapuchada. El carro era el de la jueza Aquino. La experticia no arrojó trazas de pólvora. De manera que no fue ella la que disparó. Pero obviamente, obviamente que acataba órdenes de o del hombre o de los hombres de la etiqueta. Porque eso ahora parece ser una epidemia. ¿No te enteraste? ¿Y no ha hablado? No. Lo único que ha hablado son sus huellas dactilares. Se llama Adela. Adela algo. No sé. Como puedes ver, mira, parece o es un caso típico de marginalidad latinoamericana. Sin domicilio, conocido y sin antecedentes. ¿Y la reconocieron los vecinos en el lugar de la captura? No. No la reconocieron los vecinos en el lugar de la captura. Colmenares tiene este caso. ¿Qué dicen de eso? Olvídate de Colmenares, chico. Una pregunta, Natalio. Todavía tienes tu bate 38 onzas. Pero ya ha pasado mucho tiempo desde que bajó con el joven de las enciclopedias y nada que llega. ¿Será que le pasó algo? Ay, cora, cora, por favor. Deja los malos pensamientos. Pero, ¿y cómo no voy a pensar mal? Sin esta ciudad pasa de todo. Asaltos, secuestros, crímenes, violaciones. Ese es el pan nuestro de cada día. Y claro, claro que tengo que estar al borde porque él salió a acompañar al joven moreno y vaya usted a saber lo que pudo haberle ocurrido. Venga, Natalio. ¿Qué pasó? ¿Lo viste abajo? ¿Fuiste al botiquín de la esquina? Ay, no, señor, mire, reíse el estacionamiento, el área de la piscina, el salón de fiesta, la cancha. Mire, recorrí tres veces la cuadra y ni el polvo del doctor Valerio. Ay, Dios mío, pero ¿dónde puede estar? Aristide, Dios mío, ¿dónde puede estar? Ay, no sé, señora, quisiera ayudarla. Ay, mija, no sé, pero yo tengo el pálpito que Aristide debe estar pasando por algo muy malo. Estoy perdida, Eloína. Estoy perdida. Ya Natalio Vega debe haber sacado todas las conclusiones a vida y por haber. Ay, Dios mío, chica, no me lo recuerdes. Mira, mamita, tú tienes que hacer algo. Sí, pero ¿qué vale? ¿Qué? ¿Cómo qué? Esconderte, esconderte es lo que tú tienes que hacer, chica. Hombre, chica, eso no va a servir de nada. Natalio Vega me va a buscar hasta debajo de las piedras, ¿no entiendes? Ese hombre es implacable. Me va a encontrar donde quiera que me meta. Bueno, pero ¿por qué no te vas para el interior, hermanita? Para el interior. Esa es la solución. Mira, te vas para Puerto Cabello. Allá no hay que vivir una familia que es familia de la que era tu mamá. Eloína, ya, por Dios, no digas disparates. Estoy demasiado nerviosa y así no voy a encontrar ninguna solución. Bueno, eso también es verdad. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a preparar un tilito y tú te quedas aquí tranquilita esperándome, pensando, pero tranquilita. Ya ven. Eloína, agarra el teléfono. Agárralo tú, chica, hazme el favor. Aló. Por favor, con el doctor Aristides Valerio. De la señora Poncelez. No, mire, él en este momento no se encuentra. No, una amiga de la casa. Sí. Sí, bueno, si quiere dejarle algún mensaje. Ah, no, no, no. Tan solo dígale que me llame en cuanto llegue, ¿sí? Muchas gracias. Sí, hasta luego. Amiga de la casa. ¿Quién será la mujercita esa? Natalio es especial, Adela. Resulta que ese bate lo bautizó con el nombre de precepto constitucional y cada vez que un detenido se le ponía cómico, Natalio sacaba el precepto constitucional. qué tiempo es aquello, ¿verdad, Natalio? Sin tanta pincalía y tanta faramaya, chico. Mire, comisionado, ¿y a qué viene esa pregunta? ¿A qué Adela necesita tratamiento? Mire, comisionado, yo le voy a decir una cosa. Esta ciudadana fue detenida y reseñada en mi central. ¿Usted no se ha puesto a pensar que pudiera tener parientes que la reclamen mientras usted la tiene incomunicada? Por eso te escribo esta carta, Natalio. ¿No pensarás que yo voy a tener como si fuese una pieza o una escultura de Alejandro Colina a esta señorita que yo señora que se yo? Además, vale, corre prisa que yo me comprometí con la presidencia de la república a sacar de circulación al hombre de la etiqueta. ¿Y concretamente qué es lo que usted quiere conmigo? Que te la lleves y que le apliques el tratamiento del precepto constitucional. ¿Qué te diga? ¿Quién fue quien la mandó a incendiar el carro de la jueza, Quino? ¡Bien! 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 Esas risas me encantan. Y entonces, bueno, yo mañana personalmente los voy a llevar al apartamento de Salinas. Qué guapa. Eso es. Y me hacen el poli y se me broncean bastante porque están de un blanco que me ten miedo, miñita. Bueno, y se comen bien toda la comida, se alimentan bien, ¿ok? Y Ana Julia va con nosotros. Claro, Ana Julia va. La tienen que cuidar muy bien porque todavía está convaleciente. Yo te prometo que personalmente me ocupo de mi mamá. Así me gusta, Cacán. Que te comportes como toda una señorita que ya eres. ¿Y por qué tú no vas con nosotros, papi? Porque su papá tiene que trabajar. ¿Y con quién voy a pescar? Ay, conmigo ni lo sueles. Lo que se de pescar me parece un fastidio. Fastidiosísimo. Mi amor, yo te propuesto que voy a ir una vez que todas mis ocupaciones me dejen. Voy a ir, campeón, voy a estar contigo y vamos a salir a pescar. ¡Bien! Bueno, por lo pronto ustedes busquen mi arcade y van haciendo su maleta. Sí, vamos. Vale, pues. Tengo que... Tengo que reconocer que dentro de este huracán eres una brisa bien refrescante. Por nada, doctor. Usted sabe que yo soy firmeza con usted. Además adoro a sus hijos, ¿sabe? Tú me pusiste una raya y... Y yo la respeté. Me ubicaste en un lugar y desde ese lugar... Yo... Hago lo que puedo, nada más. Yo parezco un mono de tantas gracias que te estoy dando. Gracias, gracias, gracias. Pero de verdad te las mereces. Y discúlpame si en algún momento... Te he pegado un grito o te he salido con un mal humor. De verdad... Discúlpame. No, no tienes nada que disculparte. Yo... Yo te conozco y... Todo está bien. Y ahora me disculpas, pero... Tengo que ir a ocuparme de las provisiones de los chamos, personalmente. ¿Te digo algo? Creo que... Te estás ganando el apelativo... De Ángel de la Guardia de la Familia Infante. Ojalá, me encantaría. Pero nada. Solo soy una adicta a ti y a tus niños. Más nada. Y deberías irte a acostar un ratico porque tienes una carita de cansado. Bueno, ahora me voy. Voy a ocuparme de mis asuntos. ¡Ya va! ¡Ay, ya va, pues! ¿Otra vez tú? ¿Puedo pasar, señora? ¿Qué quieres? Estaba guindada, ¿verdad? Ajá. Tuveme bien banderota, ¿oyó? Mira, rápido, chamito, porque yo trabajo de noche y duermo de día. Este... Mira, ya vengo. Dame el favor y ciérrame esa puerta. ¿Qué? ¿Se va a echar agua en la carátula? Ajá. ¿Qué va? Lo que soy yo llevo a Yuleici para donde esté Calisto. Si la medio curó, que haga su chamba completa. Mira, chamito. Calisto no te dijo ya lo que te tenía que decir. Sí, pero yo lo que quiero es que él la vea, nada más. ¿Y entonces? Bueno, yo necesito que usted me dé la dirección de donde está él. Ah, pues, señor. ¿Pero él no te dijo que no podía hacer más nada por ella? Mire, lo que tiene que hacer es verla y echarle un cuentico, más nada. Ajá, bien, bueno. Verla y echarle un cuentico. ¿Y tú crees que con eso baste? Bueno, eso fue lo que hizo la otra vez. Está bien, señorita. Por favor, déjeme por aquí. ¿Seguro, doctor? Porque si quiere yo lo acompaño hasta que venga el radiólogo. No, no, no hay ningún problema. Yo sé lo que hay que hacer. Bueno, está bien, con su permiso. Vaya. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago yo aquí? Esperando que me atiendan, chico. Mira, ¿dónde está Rigoberto, el radiólogo? Ese debe estar en Margarita gastándose la liquidación. ¿Cómo es la cosa? Que no está, que lo botaron. Que un chivo por ahí arriba dio la orden de reducción de personal y ahora el radiólogo soy yo. Bueno. Está bien, no importa. Ahora vamos para que me hagas una radiografía, anda. ¿Y dónde está la orden? ¿Cuál orden, chico? ¿Qué orden ni qué nada, vale? Aquí las órdenes las doy yo, chico. Sí, señor. Y después te vas a ir solito para el quirófano y te vas a operar sin anestesia. Mira. Hazme el favor y me dejan la mamaderita de gallo. Mira que yo no estoy para bromas. Yo soy el doctor Aristides Valerio. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué, chico? Tú no sabes quién soy yo. Un tipo que si no me trae la orden médica y la planilla de depósito en admisión no pasa rayos X. Yo soy el gerente general de toda esta bendita clínica. Y tú te vas a ir ahorita conmigo para allá adentro y me vas a hacer la bendita radiografía, chico. Yo soy Superman antes de la explosión de Kriptón. Y si tú no me traes ese depósito y esa orden, te quedas en esa silla hasta que te aumenten de cargo. ¿Qué pasa, Máfer? ¿Por qué pegas ese grito? Elisa, ¿tú viste esto? Ay, por Dios, no le hice ningún caso. Una revista sensacionalista y amarillista. ¿Dónde sacaste esa basofia? En mi baño. Pero eso es lo de menos. Lo que me pone fúrica es ver a mi papá con esta mujer. ¿Será que no le tiene respeto a mi mamá ni después de muerta? Ay, Máfer, por Dios. No sé que esas revistas se valen de cualquier truco para producir un escándalo. Es una foto trucada, mija. Mentira, tú lo estás defendiendo. Pero mira si en la foto sale claro y en lo que dice. El doctor Infante se quita el luto con la doctora Casado. Qué vergüenza, Elisa. Qué desfachatella de mi papá. Máfer, por favor, mi reina. Yo lo único que te ruego es que no te vayas a formar un juicio apresurado. Tu papá sufrió mucho por la muerte de tu mami. Sí, se nota, se nota. Máfer, tienes que darle un voto de confianza. Tu papá no es hombre. Tiene derecho a ciertas debilidades. ¿Qué pasa? Quédate tranquila, chica. ¿Qué quieres que se vuelva un monje? Él se las hace muy serios. Ya anda regañando a todo el mundo y hablando de moral. Bueno. Mira lo que hace. Te van a escuchar por toda la casa. Tú te volviste loca. Y ni que esto fue un secreto. Máfer, por favor, cálmate. ¿Sí? No, no me calmo nada. Porque cada vez me pongo más fúrica. No puede ser, vale, que mi papá haga esto. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Vas a hablar con tu papá? ¿Le vas a provocar ese disgusto tan grande? Sí, exactamente eso es lo que pienso hacer. Y nadie me va a detenerme. Máfer. Mira. Él me dijo que iba a trabajar aquí. Ahora, si está o no está ahí, eso yo no lo sé. Gracias, señora. Mira, conciencia que se la voy a agradecer, ¿oyó? Bueno, ya está bien. ¿Tú puedes? Mira y... ¿Usted ya no puede terminar como tú lo hagas yo? Bueno, yo tengo un pana mío que él dice como vaya viniendo vamos viendo. ¿Tú puedes? Gracias. ¿Tú te volviste loca, chica? ¿Tú piensas ir a meterte en la boca del lobo? ¿A ser la mártir de ese policía? Mira, no tengo otra opción, Eloína, entiéndeme. Estoy enterrada hasta aquí en un cerro de mentiras y no lo soporto más. Entiéndeme, por favor. Yo quiero recuperar mi vida, mi nombre, aunque sea, no sé, mi identidad. ¿Tú sabes lo que yo haría si estuviera en tu pellejo? Me monto en el primer autobús que salga para Maicao y después que esté encaramada entonces es cuando comienzo a pensar. Pues yo no puedo seguir huyendo toda la vida. ¿No me entiendes? No puedo darle la espalda a la verdad para siempre. No puedo. No puedo porque no me gusta y no lo voy a hacer. Punto. Ok. Entonces yo te voy a dar otra solución. Mira, yo tengo unos medio parientes allá en Trujillo. Yo les mando una cartica, les digo que tú te vas a aparecer por allá y, bueno, te apareces por allá y como dice Udomar, como vaya viniendo, va moviéndose. Charolina, por favor, no intentes persuadirme porque no lo vas a conseguir. Yo tomé una decisión. Este juego de ladrones y policías me cansó. Sencillamente porque yo no he hecho nada. Bueno, pero si es que yo lo sé. Tú me lo vas a decir a mí, yo lo sé. Pero tú no sabes cómo es la justicia en este país, chica. Tú no sabes que el que no tenga plata está fregado. Que cuando a esa gente se le mete algo entre cejas y cejas no se le puede llevar la contraria a menos que tú estés muy bien parada. Bueno, yo no sé. Pero yo voy a contarlo todo, todito. Desde el fatídico día aquel en que le decomicé un arma a Ricardito en la escuela y conocí a Héctor Vega. Todo lo voy a contar. Caramba, se ganó la lotería. ¿Dónde va usted con esa ropa tan elegante? No, un vernizaje, o sea, una colectiva en la Galería Acevedo. Y bueno, me tengo una pinta, chucho. Porque la cosa no es ser, sino aparentar. Mire, no me gusta cuando usted habla así, mi hijo. Usted tiene algo atragantado, desembúchelo. ¿Qué le pasa? No, hombre, chucho. Cosas de la vida, pues. Cosas de la vida. O es que Beatriz se está portando mal, no resultó mi recomendación. ¿Qué pasó? No, hombre, Beatriz, la señora Beatriz es la que me está llevando por el camino correcto. No me sigue gustando el tonito. Usted se está burlando de mí. No, 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 chucho. ¿Entonces? Ya tengo hasta dos encargos, un par de encargos. Ahora como que si vienen los reales de verdad. Yúnico, ¿entonces dónde está el problema? ¿Qué pasa? Bueno, chucho, que uno en la vida se hace ilusión a ustedes. Ajá. Y yo tenía ya hechas las mías. Quería ser un pintor de verdad. Que la gente al ver mis cuadros que era así, petrificada. Y oírlos decir, ¡ónchale, qué grande es este Sánchez! Bueno, ¿y no podrá ser así? No, hombre, si la señora se dice que yo soy y que es primitivo. Ajá. Me puso a trabajar con un par de decoradores. Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Vamos a ver. No, hombre, los tipos son hasta de los más pintorescos, ¿ah? Y hablan más que un loro borracho. Y se visten, señor Antucho. Ay, mejor ni le cuento cómo se viste. Miren, mijo, no se preocupe por eso. En este oficio siempre hay gente rara. Espera un momentico. Chica, es que no puede ser. ¿Tú de verdad te vas a ir a meter a la casa de ese comisario, Natalio Vega? Sí, sí, tengo que hacerlo. Entiéndeme, por favor. Quien no haya sufrido lo que yo, que no me dé consejos. Sofía. Eh, un juguito de naranja para mí. Lo mismo para mí, por favor. Muy bien, con permiso. Gracias. Ay, no sé, chica. A mí todo esto me da como mucho miedo. Es que esa persona que tiene esas cartas y esas copias, esa no te sitúa aquí para darte ningún premio, mi hijita. Yo sé. Pero tenía que venir y que iba a hacer. Yo creo que esa persona quiere, no sé, extorsionarme, quitarme plata. Bueno, de todas maneras estás fregada, mija. Esa persona, sea quien sea, sabe en el brete que tú estás metida. Eso es lo que a mí me angustia. A mí me angustia de eso, y mi angustia es que ese, ese perveleo caiga en manos de Natalio Vega. Ah, pero tengo una colección de armas tuyas. Mira, esto es por haberme quitado a la negra. Párate, 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 que no he terminado, no he terminado, párate, párate, y esto es por la que tiro, oíste. Ahora, ahora te voy a matar, doctorcito. Ahora te voy a matar, ¿oíste? Bueno. Bueno. Elisa Gil, uno se me ocurrió antes. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, Amir? Ah, caramba, pero si viniste con guardaespaldas y todo. Debo pagar estos diezmos. Entonces, cerramos trato. Bueno. Me parece que sí. Ya. ¿Qué tú piensas hipa esta broma, chica? ¿Tú estás loca? Sin saber si esa broma es una trampa que te puso la policía, si eso es una emboscada. Bueno. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me quede aquí echándome fresco o qué? No, chica, no. A mí me da miedo porque resulta que cada vez que tú vas a una de esas citas misteriosas arde Troya, mijita. Bueno, será mi destino, pero tengo que enfrentarlo. Eso es. Gracias. Muchas gracias. ¿Y la entrega? Ah, bueno, esto es mañana, temprano, le vamos a hacer la entrega. Bien. Mientras tanto, tenemos también un obsequio que si el doctor tiene la amabilidad de acompañarme hasta donde está mi carro, yo se lo puedo entregar inmediatamente. Ay, sí, papi, anda, baja mi vida, sí. Pero ahorita, mi amor. Sí, mi amor, sí, anda. Anda, sí, va, baja mi vida. Ay, ¿cómo están las cosas? Sí, mi amor, de peligroso últimamente. Sí, yo sé cómo están las cosas, mi amor. Es que mi marido siempre anda armado, ¿sabes? Sí. Porque, claro, te sabes, en el país hay tanta violencia en este país, imagínese. Yo, compadre. ¿Qué tanto me temes? Laura, tengo que ir a una tienda elegante. Pero es que iba a estar, no, 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 de corte, pues de prestancia. ¿Aquí? Mira, aquí es, Rosadora, mira. Claro, si esto es lo que yo necesito. ¿Ah? Tú no ves que, aunque estamos pelando, la orden es lucir, como que estamos vendiendo cuadros como monte. Esto es lo que yo necesito, vale. ¿Qué le puedo servir? Mire, caballero, yo necesito un traje así, ¿no? Un poncho, algo muy elegante. Pero, ¿por el orden de qué está? ¿Cuánto cuesta la cosa? Mira, ese saco, ese saco está en buen precio, está rebajado, y es lana pura. Mire, rebajado y todo, nosotros lo que queremos saber es cuánto es el golpe, señor. Mira, eso está por alrededor de 7000 bolívares. Ajá, búscame uno, que si me queda bien, yo se lo compro y me busco una camisita de algodón blanca que también para que haga huevo. Cómo no, adelante, paja, adelante. gracias. Mira, Jacobo, a mí me parece que tú te estás pasando, chico. Vamos a estar muy bien vestidos pero pasando hambre también. Ah, pues, ¿qué pasa, Rosaura? Tú no es que esto es una inversión que después le vamos a sacar provecho. Es que tú no has entendido, en ese bunche va a estar la élite de la plástica de este país, Rosaura. Imagínate nosotros, recorriándonos con Jacobo, con Alirio, Juan Loyola. Claro, y en ese bunche van a estar los críticos que escriben sobre los pintores y los ponen, a valer, mija. y los que andan de cuello blanco son los... siempre. Venga acá, venga acá, párate, 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 yo soy un asesino, ¿qué te crees tú que yo soy un asesino? ¿Tú crees que yo soy un asesino? Venga, venga, Esto es por Yuley, ¿sí oíste? Por haberla sacado de la clínica. ¡Párate! 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 Te estás viviendo a la vieja esa, ¿no? No, 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 no importa, no importa. Pero estaba por el patronato de anciano. Todo se fue. Todo se... Ok. Y te voy a decir una cosa, bichito. A la catira no le pones una mano encima nunca más, ¿oíste? Porque te voy a matar. No la vea. No la recuerde. No la llame. No la toque. ¿Oíste? Y ya te está regalándome hierro, ¿oíste? Toma la... Paga, maldito, no la paga. Toma la paga. Gota, gota, una mano. Gota, gota, me la paga. Tú no conoces a Aristide, madre de Dios. Bueno, señora, este, es un placer... Bueno, gracias. ...hacerla conocido. Doctor, si es tan amable la acompaña, con permiso. Vaya, mi vida, vaya. Sí, amor. Vaya. Lindo ahorita, ¿sí? Sí, linda. Ok. Adiós. Por allá. Ok. Adelante, señorita. ¿Está en traves de estorado? Ah, no. No, no. Es que lo que pasa es que la persona que yo estoy esperando... ...no la veo por ahí. ¿Usted ve? Yo vengo más tarde. Hasta luego. Ay, loca. ¿Qué pasó? ¿Viste a alguien ahí adentro conocido o algo? Chica, no. Bueno, hay unos hombres en la barra, pero... ...policía por lo menos no vive. Bueno. Se va a entrar y esperar a ver, ¿no? Bueno, vamos, pues. Vente. Vamos, sí. Ahora sí, señorita. Sí. Agárame una misita. Eh, no, chica. Siéntanos en la barra, más bien. Bueno, ¿qué decías tomar?